... Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Tenemos que la presidenta argentina Cristina Fernández presentó su último discurso en el Congreso de esa nación con duras críticas contra el Poder Judicial al que acusó de no respetar la Constitución y calificó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman como un bochornoso escándalo. Durante la apertura del último ciclo legislativo de su mandato en el Congreso, Fernando Fernández desgranó los logros de la llamada década kirchnerista que estrenó su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner, en 2003 hasta el 2007. Por último, criticó la incapacidad de la justicia argentina para esclarecer el atentado contra la ANIA. Al menos 30 casas quedaron inhabitables y otras 10 también fueron afectadas tras registrarse cuatro sismos de 5 grados de magnitud en menos de 19 horas en el sur de Perú, según un informe publicado hoy por el Instituto de Defensa Civil. En Estados Unidos, agentes policiales asesinaron a un indigente en Los Ángeles. Una persona que transitaba por el lugar grabó las imágenes donde se puede observar a los efectivos policiales golpeando al hombre. La policía de Los Ángeles informó que tres uniformados, un sargento y dos oficiales, dispararon contra el individuo cuando éste intentó tomar el arma de uno de ellos durante el incidente. Una tormenta de nieve impactará hoy en el norte de Japón, por lo que decenas de servicios de trenes ya fueron cancelados en la isla de Hokkaido. Las autoridades meteorológicas alertaron de vientos intensos, importantes nevadas y fuertes olas en la región. Terminamos con el aterrador momento que vivió este hombre que se lanzó al vacío en paracaídas y a los pocos segundos sufrió convulsiones. Y cuando iba en caída libre hacia una muerte segura, su instructor logró sujetarlo y activar el paracaídas para evitar la tragedia.